Quiero informarles de todo lo que captamos durante el año 2010. En donativos de plaqueo fueron 190 mil pesos, de colecta anual de 89 mil pesos, de cuotas de capacitación de nuestros alumnos ahí en la escuela de capacitación fueron 9 mil 900 pesos. Esto nos da un total de 288 mil 900 pesos. Como vemos la participación de la ciudadanía de Santiago Papasquiano en las colectas que ustedes han hecho y que les ayuda a seguir adelante para poder seguir ayudando a esta comunidad, ¿en qué se gastan ustedes este dinero? Mire, nosotros estamos en combustible, son 107 mil 845 pesos. En sueldos tenemos 102 mil 785 pesos. En pagos de seguro social tenemos 29 mil 477 pesos. En seguro de ambulancia 30 mil 117 pesos. En llantas 16 mil pesos. En oxígeno 7 mil pesos. Refacciones 25 mil 29 61. Equipo de cómputo 7 mil 999. Como ves, estamos invirtiendo todo, ¿verdad? Todo lo que captamos casi son más los gastos que tenemos ahí. Como podemos ver, hay algunos de los municipios de aquí del estado de Durango que han estado cerrando por falta de dinero, como lo es Guadalupe Victoria. Ahora ya se volvió a abrir. ¿Qué me puede decir del apoyo que ustedes reciben aquí en el municipio? Pues gracias a todos los usuarios del plaqueo, ¿verdad? Que nos han apoyado, ¿verdad? Cada año nos apoyan, ¿verdad? Con esa cuota, pues poder decir, fija y voluntaria, ¿verdad? También a todas las personas que de un peso a mil pesos nos han apoyado en nuestras colectas, que son en la colecta anual en marzo, en julio y en diciembre, ¿verdad? Y gracias a toda la comunidad santiaguera, seguimos adelante. Como usted lo acaba de decir, varias delegaciones han cerrado por falta de apoyo. Y nosotros, gracias a toda la comunidad, estamos presentes todavía aquí, sirviendo.